La verdad es de mucha alegría, muchísima alegría. ¿Te imaginas? Sí, seguro. Bueno, contarnos de Colonia Dolores, estaban en el bingo en el momento, fue un llamado telefónico el cual avisó que uno se ganó el vehículo en sí. No, yo no estaba, pero me avisaron. ¿Avisaron? Justamente, ella había venido, que ella es mi hija. Ajá, ¿y lo estaba jugando ella? La verdad que no, ni sabía. No, no sabía que ella había comprado. Ah, no sabía. No. Ah, no sabía. Y cuando dijeron el nombre, costó creer, ¿no? Sí, sí, hasta que miré la pantalla y dije, es mi mamá, es mi mamá. Y dije, sí, es mi mamá. Y entonces subí para, bueno, hablar que... Es más, yo no sabía que mi mamá había comprado, yo vine a acompañar a una amiga, y bueno, y me digo, es mi mamá. Así que, no, no hay otra, no hay otra. Era ella. Bueno, ¿cómo está conformada la familia? No, yo, mi marido, mis tres hijos. Sí. ¿Uno contaba yo con vehículos de este tipo, vehículos en sí, auto y demás, o no? En realidad sí, tengo un Volkswagen Show. Bien. ¿Y este vehículo va a quedar en casa? ¿Se va a pensar qué es lo que se va a hacer? No, sí, lo vamos a disfrutar. Bien. Bueno, uno siempre acompaña al Club Tiro Federal, imagino otra vez a José López, quien todos conocen. No, sí, a él sí lo conocemos desde muchos años, sí. Aparte, bueno, ya voy a aprovechar porque él siempre, de acá del Club, se llevan los juguetes para los niños de mi pueblo. Exactamente. Le voy a dar las muchas gracias al Club y, bueno, a todos los que conforman la comisión. Sí, 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 bueno, y imagino que esto también un poco, gratitud inmensa por el contacto permanente que tiene José, por, bueno, en este caso las actitudes que tienen, y a través de él deben conocer las actividades que realizan siempre esta invitación, ¿no? Sí, 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 seguro. Sí, aparte, él me había entregado el bingo, o sea, el cartón. Guau, bien, o sea que hay que comprar las José a partir de este momento. Puede ser, sí, seguro. Sí, nos da suerte a todos. Sí, 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 así que nos dio la suerte. La verdad que sí. Cuando él se lo entregó, igualmente cuando él se lo entregó, ella ya sentía como una sensación de que algo iba a pasar, digamos, así que fue una alegría inmensa para todos. Sí, sí, se cumplió parece ser, porque yo parece que cuando yo me saqué la foto con él... Sí, incluía algo, ¿no? Sí, tenemos con la foto. Hasta la foto con él. Sí, sí, y tenía ese presente y bueno, se cumplió, la verdad que no, no puedo creer. ¡Gracias!